Hola Adolfo No te debo, no te pío Me voy de tu vera, olvídame ya Que pagas con oro tus canes morenas No mardigas pa' ya que estamos en paz No te quiero, no me quieras Si tú me lo diste, yo la te pedí No me eches en cara, que tú lo perdiste También a tu vera, yo todo perdí Bien pagas Si tú eres la bien pagada Porque tus besos compré Y a mí te supiste dar Por un puñal de panes Bien pagada Bien pagada Bien pagada Fuiste mujer No te engaño Quiero a otra No creas por eso que te traicioné No cayó en mis brazos Me dio solo un beso El único beso que yo no pagué No te pido, no me llevo Entre esas paredes me dejo sepultas Penas y alegrías que te doy y me diste Y esas joyas que ahora pa' otro lucirá Bien pagada Bien pagada Bien pagada Bien pagada Bien pagada Si tú eres la bien pagada Si tú eres la bien pagada Porque tus besos compré Y a mí te supiste dar Por un puñal de panes Bien pagada Bien pagada Bien pagada Bien pagada Fuiste mujer Bien pagada Bien pagada Bien pagada